Amorcito corazón, yo tengo sensación de un beso Que se pierda en el afloro de nuestro gran amor de mi amor Yo quiero ser, yo solo sé, estar contigo Yo quiero ser, el querer para soñar En la dulce sensación de un beso, no lo quisiera Amorcito corazón, decir mi pasión por ti Mi compañero se me viene el mal Y los años nos podrán besar Amorcito corazón, serás mi amor Mi amor Segunda ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!